Muy buenas tardes, estimados miembros de la comunidad académica, universitaria, rector, prorectora, vicedecana, decanos y decanas, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, académicos y estudiantes. Saludamos especialmente al señor Álvaro Vargas Llosa y por supuesto a nuestro invitado especial, Mario Vargas Llosa, y agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Como miembros de la Universidad Olfo Ibañez estamos muy orgullosos y agradecidos de contar con la distinguida presencia del escritor, político y crítico Mario Vargas Llosa, quien se ha caracterizado no solo por una fecunda obra literaria, sino que también como un agudo crítico y gran defensor de la libertad. Su figura, obra y trayectoria representan los principios y valores que esta universidad sustenta. En nombre de la Universidad Olfo Ibañez les damos a todos la más cordial bienvenida a esta conversación con el Premio Nobel de Literatura y miembro académico honorario de nuestra universidad, Mario Vargas Llosa, en la que junto al rector, Harold Bayer, y a la académica de la Facultad de Artes Liberales, Antonia Viu, analizarán cómo la lectura crea ciudadanos preparados para el mundo actual. Estimado Mario, muchas gracias por compartir con nosotros, además para nosotros es una ocasión muy especial, porque este es un nuevo edificio que partió este año, que está lleno de estudiantes, lleno de académicos, lleno de amigos de la universidad y amigas de la universidad que indudablemente vienen a escucharlo a ustedes y disfrutar un poco de sus ideas a propósito de toda su larga obra literaria. Yo creo que Mario no necesita una gran presentación, pero quiero decir algunas cosas. Yo creo que ante todo él es un gran escritor. Sus novelas nos han hecho imaginar otras vidas, otras historias alternativas a las que nosotros mismos de alguna manera hemos vivido y que nos enriquecen y ayudan a comprender mejor, que nos ayudan a comprendernos mejor como personas. Pero también Mario es un enorme intelectual público, preocupado por la libertad de los ciudadanos en los más diversos rincones del mundo. Ha denunciado con fuerza dictaduras de derecha e izquierda precisamente por la capacidad que tienen de negarle a sus ciudadanos la libertad y la autonomía para llevar adelante sus trayectorias de vida. Premio Nobel de Literatura en 2010 y reconoció en los más diversos rincones del planeta por su obra literaria y también por su defensa de los derechos humanos y libertades personales. También habría que agregar por sus columnas, oficio que lo conecta con su vocación inicial de periodista. Mario es miembro académico honorario de nuestra universidad y es un honor recibirlo una vez más en ella para escucharlo e iluminar en este bonito día además la conversación que es algo a la que esta universidad está siempre muy llana. Va a compartir conmigo el escenario Antonio Abiu, que como se dijo es profesora de la Facultad de Artes Liberales, es una gran profesora intelectual y al mismo tiempo una experta en literatura. Así que yo soy un aficionado y por lo tanto se van a notar probablemente las preguntas. Bueno, un honor, don Mario, estar aquí con usted. Yo estudié literatura en los años 90, por lo tanto no había otras referentes que la literatura de usted, así es que muy agradecida esta oportunidad de conversar con usted. Y quería preguntarle en principio que una trayectoria tan importante como la suya, que ha logrado todo lo lograble para un escritor, no se hace sin pasión. ¿Cuándo descubrió la pasión que lo iba a hacer escribir toda la vida, como un proyecto de vida? Déjeme agradecer antes a la universidad por esta invitación generosa Desde luego ya conozco la universidad, la visité hace algunos años. No este nuevo edificio, por supuesto, pero sí los edificios anteriores. Y además me parece que, aparte de los méritos intelectuales de la universidad, la vista no puede ser mejor, no puede ser más bonita. Y sobre todo en este día que está lleno de sol y de claridad e iluminación. Pues mire, respondiendo a su pregunta, yo creo que fui un buen lector. Siempre he dicho que una de las mejores cosas, y acaso la mejor que me ocurrió en la vida, fue aprender a leer, realmente yo viví en esa época con mi familia en Cochabamba, en Bolivia, y recuerdo la expansión del mundo gracias a la lectura. Los libros me permitían viajar, viajar no solo, digamos, en el espacio, sino también en el tiempo, retroceder o ir al futuro. Y fue para mí realmente una experiencia absolutamente extraordinaria aprender a leer. Mi madre, que era una muy buena lectora, yo recuerdo siempre que tenía en su velador un libro de Neruda, que a mí me había prohibido leer. Y entonces, por supuesto, ese era un incentivo para leer ese libro. Así que yo lo leí y recuerdo todavía unos versos donde yo sospechaba que estaba el pecado. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Yo decía, el pecado está ahí, pero no me enteraba realmente de qué pecado se trataba. Pero lo que sí recuerdo es que fui un magnífico lector y que la lectura a mí me enriqueció la vida extraordinariamente, entre otras cosas porque me permitió salir de Cochabamba, viajar, y viajar no solamente en el presente, sino también en el pasado y en el futuro. O sea que probablemente en esos años, en esos años primeros, se fue gestando, digamos, sin que yo lo supiera, una vocación literaria. Mario, nosotros como universidad hemos resistido la tentación que hay en América Latina de tener una formación especializada y profesionalizante, Chile es el epítome de eso, y hemos hecho que todos nuestros estudiantes cursen un programa de artes liberales. Es una formación que amplía la mirada, estamos convencidos que esa es la idea correcta, pero claro, esto es recibido con escepticismo por la comunidad. Y la pregunta que te quiero hacer a ti como escritor, ¿por qué un buen ingeniero o una buena psicóloga deberían pasar, por ejemplo, por la odisea, un cuarto propio, la divina comedia? ¿Qué es lo que ocurre en esta universidad? Bueno, respecto a la vocación del escritor, se trata de algo extremadamente ambiguo. No es una verdadera profesión como la de un ingeniero, la de un abogado, la de un médico. Comienza como una afición, además es una afición riesgosa en países como los nuestros, donde casi no hay editoriales, donde las librerías son escasas. Y entonces, pues, yo cuento mis angustias, mis preocupaciones, cuando descubrí que yo lo que quería es ser un escritor. Los escritores que había en el Perú eran profesionales, que ejercían, digamos, durante la semana su profesión, y escribían los domingos. Y yo no quería escribir solo los domingos, yo quería escribir todos los días. Y entonces esto era, me planteaba un problema. A mí me ayudó muchísimo haber aprendido francés al mismo tiempo que ingresaba a la universidad, me matriculé en la Alianza Francesa. En ese tiempo, pues, la cultura francesa estaba profundamente arraigada en el resto de América Latina, en todos los países latinoamericanos. Había un entusiasmo con la cultura francesa. Y yo recuerdo haber leído, estar abonado a Letain Moderne, la revista de Sartre, y una revista literaria que se llamaba La Lettre Nouvelle, que era una revista que dirigía Maurice Nadeau. Y entonces, creo que la ayuda que me prestó Sartre fue una ayuda enorme, porque, digamos, él estaba absolutamente convencido de que en cualquier país, en cualquier parte, se podía ser un escritor denunciando aquello que andaba mal en el país. Y entonces, digamos, esa convicción fue para mí una convicción muy, digamos, convincente y me ayudó a ser un escritor, digamos, comenzando por el periodismo, como usted ha señalado. Sin embargo, digamos, tuve muchas dudas al respecto, porque, digamos, ser un escritor en el Perú, pues, había muy poca... Bueno, yo creo que no había ninguna editorial que publicara libros en el Perú, había muy pocas librerías. Y entonces, ser un escritor era, en cierta forma, colocarse al margen de la sociedad, una sociedad que no leía, que no leías, sobre todo, a sus propios escritores. Y entonces, yo tenía la idea de partir a Europa. Partir a Europa porque, digamos, ser escritor en el Perú me parecía una especie de caricatura, algo que no tenía que ver realmente con ejercer una profesión que había que ejercerla mañana, tarde y noche, trabajar mucho en ella, si uno quería ser un escritor importante, si uno quería ser un escritor de verdad. Y entonces, pues, sí, trabajé mucho mientras tanto, seguía cursos en la Universidad de San Marcos, una universidad muy antigua, que eran cursos fundamentalmente de literatura. Entonces, presenté una tesis que obtuvo una buena calificación y opté a una beca, que era la única beca que daba para literatura a la Universidad de San Marcos. La daba con el Banco Popular, un banco importante del Perú. Y, afortunadamente, tuve la suerte de obtener esta beca que te permitía un año para hacer un doctorado en Madrid. Y entonces, pues, di el salto a Europa. Llegando a Madrid, vi una convocatoria de un libro de cuentos, un libro de cuentos que publicaba una editorial que era muy especial, una editorial de médicos de Barcelona, entusiasmados por los cuentos, pero que no publicaban, digamos, las editoriales en España. Y entonces, ellos habían formado una pequeña editorial y daban un premio y editaban el libro. Así que yo, bueno, junté los cuentos que había escrito en el Perú, escribí dos cuentos más y presenté ese libro, digamos, con tan buenos resultados, que unos meses después obtuve ese premio. De tal manera que vi mi primer libro editado en España, luego de un trámite de la censura, que siempre recuerdo porque, digamos, la censura, que en España en ese tiempo era muy severa, era una oficinita en la que no había ninguna señal de que era una función del Estado. Uno llevaba su manuscrito, lo dejaba en una vitrina y volvía tres o cuatro días después a recogerlo y había, había, marcadas con una letra roja muy fuerte, categórica, indiscutible, las palabras que debían ser cambiadas. Y yo me llevé una gran sorpresa, porque, digamos, vi que lo que nosotros llamamos una llave, una llave de una puerta, a mí me la habían rectificado y me ponían falleba. Yo ni siquiera sabía que falleba era lo mismo que una... Bueno, hay que decir que en esa época pues la censura era muy estricta en España, pero, digamos, fue una gran alegría ver que con mis cuentos había ganado ese premio y entonces viajé a Barcelona donde ese grupo de médicos que dirigía el señor Roca pues me recibieron con mucho cariño y entonces cuando yo terminé ese año dejé inscrito el título de la tesis que quería hacer y me fui a París, que era mi gran sueño. Bueno, digamos, yo había escrito a un profesor mío que quería una beca para Francia y él me contestó inmediatamente y me dijo que ya tiene usted la beca y entonces fui al ministerio llegando a París y el ministerio me dijo pues mire, si le han asegurado que usted tiene la beca, pues espere un mes, espere un mes. y en el mes yo que me había casado antes viví como un rey almorzando en el comedor de la universidad, pensando aquello que iba a hacer en París y al mes regresé y me dijo ese señor, el mismo señor me dijo mire, usted no está, usted no tiene esa beca. Y entonces comenzaron los problemas. Ahí tanto mi mujer como yo empezamos a enviar cartas a los bancos, a las librerías, a las editoriales, ofreciéndonos como traductores. Y tuve la suerte de que me dijeron que había un peruano en la escuela Berlitz, un peruano enseñando. Así que yo lo llamé por teléfono, no lo conocía y le expliqué mi situación, le dije, mira, yo estoy en París porque me prometieron una beca pero que no he obtenido. Y entonces pues estoy buscando trabajo. Y entonces me dijo, mira, realmente en este momento en la escuela Berlitz no hay ningún curso de español que se vaya a dar. Era indispensable en la escuela Berlitz estar una semana aprendiendo el método que aplicaba la escuela Berlitz. sin embargo, al día siguiente me volvió a llamar y me dijo, mira, qué suerte tienes porque se acaba de abrir un curso de español. Y entonces pues me inscribí inmediatamente y me dijo, te advierto que la escuela Berlitz enseña español, español. o sea, tienes que hablar con vosotros, tienes que hablar con Z y con C, diferenciar la Z y la C. Entonces, yo estaba tan absolutamente desesperado por obtener ese puesto que mi mujer y yo nos decidimos hablar toda esa semana en Z y en C con vosotros en lugar de ustedes. y entonces el último día del curso el señor Ciudad, me acuerdo, que era el jefe de un español republicano que estaba exiliado en París, dijo, bueno, pues aquí tenemos un estudiante que ha terminado letras, que está inscrito con una tesis y entonces yo tengo que darle este puesto. Y entonces yo recuerdo que todos mis colegas españoles me miraron con ojos torvos, pero bueno, mal que mal conseguí ese puesto. Ahora, lo importante de ese primer año en París no fue ni mucho menos las clases que empecé a dar en la Escuela Verlis, sino haber descubierto a Flaubert. Flaubert fue un escritor para mí absolutamente fundamental. Yo, la misma noche que llegué, compré en una calle del barrio latino, donde había una librería muy simpática que se llamaba La Joie de Lier, un ejemplar de Madame Bovary, la obra cumbre, pues, en cierta forma de Flaubert. Y quedé absolutamente deslumbrado por esta novela, una novela del siglo XIX, que, digamos, en cierta forma me confirmó que lo que yo quería hacer en la vida era un escritor y nada más que un escritor, un escritor, digamos, deslumbrado por la impresión que me había causado esta novela, tanto que mientras hacía otras cosas, mientras enseñaba en la escuela en la escuela Berlis, mientras enseñaba en la, digamos, no enseñaba, sino trabajaba como periodista en la agencia France Press y luego en la radio-televisión francesa, soñaba con Flaubert, soñaba con Madame Bovary, leí todo Flaubert, leí absolutamente todo Flaubert, incluso, no sólo las novelas, los cuentos, también la correspondencia de él, que quizá es lo más interesante, yo creo que las novelas que él escribió fueron magníficas, pero, digamos, la gran revolución que él provoca en Francia primero y luego en el resto de Europa tienen que ver fundamentalmente con la correspondencia, hay que decir que, digamos, el padre de Flaubert, que era un médico, director del hospital, quería que su hijo siguiera una profesión liberal, no quería saber nada con la literatura y dicen que Flaubert se inventó una enfermedad, se inventó una enfermedad, una enfermedad además bastante delicada para la época, una enfermedad que de pronto donde estuviera le hacía ver luces, luces coloradas, luces verdes, luces amarillas y además caía en el suelo desmayado, bueno, muchos críticos dicen que es una enfermedad que se inventó, ¿no?, para convencer a su padre de que lo dejara ser solo un escritor, no sé si se le inventó o si realmente hay distintos tipos de enfermedades que atribuyen a Flaubert, pero el hecho es que Flaubert quedó encerrado en una casita de campo que tenía su padre y que allí trabajó por lo menos diez horas diarias escribiendo esta novela maravillosa que es Madame Bovary. Si no la han leído, por favor, léanla, porque es una de las novelas más ricas que se han escrito y entonces, digamos, yo me dediqué a escribir en todas las horas libres que mis trabajos alimenticios me permitían en París y escribí mi primera novela que es una novela basada en las experiencias que había tenido de un colegio militar que hay en el Perú que se llama el Colegio Militar Leóncio Prado. Terminé a los dos años esa novela y luego empecé a buscar un editor. Algo que los aprendices de escritores saben que es muy difícil porque digamos normalmente los editores rechazan a los escritores noveles. Don Mario perdón si lo puedo interrumpir ese amor por Madame Bovary que quedó registrado en ese libro suyo tan importante que no solo habla de su gusto por Madame Bovary sino que nos enseña a leer Madame Bovary que es la Orgía Perpetua ¿cierto? Orgía Perpetua es un ensayo sobre Madame Bovary pero que enseña a leer a Madame Bovary entonces bueno en esa lógica de enseñar a leer esa faceta suya que ha sido tan prolífica también tiene otros ensayos la verdad de las mentiras ¿cierto? y todos los que enseñamos literatura como usted ha hecho muy brillantemente a lo largo de su carrera sabemos que una novela no se lee por conocer el final ¿no? sino que la leemos una y otra vez porque hay cosas que nunca se terminan de leer entonces en ese sentido aquí también nos importan mucho los clásicos las obras clásicas de la literatura nuestros estudiantes y nuestras estudiantes leen aquí clásicos ¿cierto? como Madame Bovary como no sé como Faulkner como todos los escritores que usted ha estudiado ¿valdría la pena volver hoy? Bueno pues yo creo que todos los grandes clásicos los que están confirmados como grandes escritores los rusos primero bueno digamos el siglo XIX es el siglo de las grandes novelas ¿no es cierto? es un siglo absolutamente excepcional en que se escriben a lo largo de toda Europa en Rusia en Inglaterra en Francia incluso en España pues se escriben grandes novelas ¿no? Ahora lo que es importante en el caso mío en el caso muy particular mío es que yo soy escritor gracias a Flaubert que Flaubert a mí me deslumbró realmente realmente el trabajo de Flaubert y Madame Bovary es un trabajo que yo seguí que reconstruí frase a frase gracias a las cartas que Flaubert tenía con su amante su amante estaba situada a medio camino entre donde vivía Flaubert y París entonces se veían un solo día al mes un amante muy especial porque permitía que la viera un solo día al mes y el resto de la semana Flaubert se la pasaba trabajando en Madame Bovary y como trabajaba él tenía una idea él tenía la idea de que la frase tenía que ser absolutamente exacta justa que tenía que digamos hacer avanzar la novela y que la perfección de esa frase dependía de su música y entonces era muy muy importante para él que la frase sonara bien y entonces cada vez que escribía una frase se levantaba y salía es lo único que queda digamos de esa casa de de los Flaubert un pequeño espacio en la que leía en voz alta esa frase y si sonaba bien si sonaba bien si sonaba de una manera absolutamente perfecta era una frase que estaba bien concebida la la idea de de Flaubert era que la música determinaba la perfección de la frase y entonces él salía y leía esta frase en voz muy alta gritando incluso la frase para percibirla si no había algo que fallara desde el punto de vista estrictamente musical en esa frase y entonces Madame Bovary es una novela que está escrita en cierta manera musicalmente porque cada frase está aprobada gracias a su música bueno pues digamos este ya seguramente ustedes saben el escándalo que significó Madame Bovary hubo un juicio porque las autoridades la prohibieron entonces hubo un juicio en el que un abogado muy famoso defendió a Madame Bovary y la defendió con éxito porque digamos el libro se publicó con un agradecimiento de Flaubert al abogado que lo había que lo había defendido yo creo que digamos Madame Bovary es una de las grandes novelas del siglo del siglo XIX si no la han leído por favor léanla porque es un libro hermoso es un libro bellísimo es un libro de una mujer muy bella y muy coqueta que digamos engaña a su marido y termina suicidándose y creo que la escena del suicidio que yo debo haber leído cien veces por lo menos es una de las obras maestras más absolutamente extraordinarias que se han escrito porque cada frase está escrita con una precisión con una objetividad entonces yo me yo me convertí en un experto en Flaubert leí todas las correspondencias leí todas las novelas y estoy convencido de que Flaubert es uno de los grandes escritores del siglo XIX seguramente digamos menos importante que Joyce que como ustedes saben en el Ulises pues utilizó todas las fórmulas posibles todas las técnicas posibles pero en el caso de en el caso de Flaubert hay una invención hay una invención que yo creo marca una frontera entre lo que es la literatura clásica y la literatura moderna y cuál es esta invención esta invención es la invención de un punto de vista cuando ustedes escriben pues hay un punto de vista ¿no es cierto? que utilizan generalmente los 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 jóvenes escritores los que empiezan a a a a escribir utilizan digamos distintos puntos de vista pero digamos Flaubert ¿qué cosa inventó? inventó un punto de vista que es el singular del digamos él 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 lo llama el 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 dios pero digamos lo lo importante es que ese punto de vista permite reducir las novelas a lo esencial y en esa intensidad que él tenía como como escritor yo yo creo que que Flaubert marca una frontera que la la invención de ese punto de vista que es un singular bueno como como ustedes saben pues este madame bovary comienza con un personaje colectivo cuando entra digamos un muchacho que llevan por primera vez a la clase y que es el señor bovary el chico bovary y entonces esto está narrado desde el punto de vista del resto de los alumnos es un punto de vista colectivo pero luego a partir del siguiente capítulo se va restringiendo el punto de vista y aparece ese personaje desde el cual se narra que tiene que ver con una singularidad del Dios que los escritores utilizaban siempre como un personaje plural y entonces habría que ilustrarlo pero digamos en lo que se refiere a mi digamos yo me convertí en escritor Flover me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser yo quería ser un escritor realista no porque digamos detestara la literatura de ciencia ficción ni muchísimo menos la literatura fantástica no la leo con muchísimo gusto pero digamos yo no quiero ser escritor de ciencia ficción yo quiero ser un escritor realista un escritor de y entonces Madame Bovary son escritores realistas para los que Flover inventó un género un género que marca la frontera entre literatura clásica y literatura moderna creo que digamos el que marca esa frontera es Flover y que realmente Flover fue uno de los grandes escritores del siglo XIX y probablemente desde el punto de vista de la creación con la invención del singular significativo digamos Flover provocó una extraordinaria revolución en la novela en fin desde entonces yo soy un escritor aunque he hecho muchas otras cosas siempre me he considerado un escritor y lo que más quisiera digamos es ser recordado fundamentalmente como un escritor un arquitecto un arquitecto de la de la escritura ¿no? como eso bueno digamos un arquitecto en cierta forma siguiendo la lección de Flover fundamentalmente de Flover después yo creo haber tenido distintas influencias pero entre ellas la más importante para mí y sobre todo la que hizo de mí un escritor creo que es la de Flover y la dedicación quien le pudo dar al trabajo de la escritura que tengo entendido que cuando bueno digamos si yo trabajaba pues todo el tiempo que digamos no me tomaban los trabajos alimenticios trabajé como profesor en la escuela Berlis en la en la escuela Berlis los los últimos profesores que entrábamos nos daban las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la noche y entonces el resto del día pues yo trabajaba en unos cafecitos en unos cafecitos donde había muchos árabes eran 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 cafecitos y descubrí una cosa absolutamente notable y era que los cafecitos que pagaban los árabes eran más baratos que los hoteles entonces muchos árabes vivían en los cafecitos y dormían en los cafecitos sin necesidad de pagar el hotel bueno pues yo terminé mi primera novela que fue La ciudad y los perros yo había estado mi padre era muy adversario de la literatura mi padre no sabía nada de literatura tenía un gran desprecio por la literatura pensaba que todos los escritores eran maricones y entonces claro era terrible porque digamos ser papá de un maricón pues era algo espantoso para él bueno y entonces me metió a un colegio militar el colegio militar Leóncio Prado déjame preguntarte por la ciudad de los perros porque ¿qué años se cumplen 60 años de que sacara el premio biblioteca breve el próximo año son 60 años de su publicación y es muy interesante lo que pasa porque en alguna parte leí que esa novela en un acto de repudio es quemada por cadetes y oficiales del colegio militar Leóncio Prado lo que te quería preguntar hay una cierta discusión al respecto digamos se dice que Manuel Scorza que la publicó en Lima regaló al colegio militar para que fuera el que quemado el libro porque él pensaba que esto era publicidad hay quienes dicen además que él mismo la quemó bueno digamos pero a propósito de eso hay algo en la literatura que incomoda al poder y te quería preguntar tu reflexión sobre eso bueno digamos pues yo yo tenía digamos desde muy chico antes de antes de tener razón en cierta forma por mi familia materna un gran rechazo de los militares yo pensaba que los militares habían sido la tragedia del Perú que los cuartelazos en los golpes de Estado de los militares habían arruinado este país y entonces además yo había nacido en la época de Odría en la época en que el general Odría pues dio un golpe de Estado uno más en la historia del Perú y sacó a un hombre un jurista absolutamente respetuoso de la ley que era el doctor José Luis Bustamante Rivero que además estaba emparentado lejanamente con mi familia entonces yo odiaba a los militares yo tenía un gran desprecio por los militares y los militares pensaba que habían destrozado la historia del país entonces bueno yo fue muy importante para mí la lectura de un libro de un libro que se llamaba bueno ¿cómo se llamaba este libro? ya no lo recuerdo pero digamos es un libro que me marcó muchísimo y es un libro escrito digamos por un comunista alemán que vivió en la época de Hitler o sea ser comunista en la época de Hitler pues era algo sumamente arriesgado y entonces yo leí este libro con un enorme entusiasmo y cuando terminé el colegio no quise ir a la universidad católica como me pedía mi mamá que era muy católica sino a la universidad de San Marcos que era una universidad caótica era una universidad muy rebelde era una universidad que se oponía a todas a todas las dictaduras militares y sobre todo era una universidad donde el pueblo llegaba porque era una universidad gratuita y entonces en esa época el Perú estaba muy dividido entre las distintas clases sociales y una de las pocas instituciones en que llegaban desde niños pitucos niños de clase media y niños muy humildes incluso hijos de campesinos era el colegio militar Leoncio Prado era un internado y entonces mi padre me metió allí pensando que los militares y la literatura pues eran incompatibles y que los militares me iban a quitar esa vocación literaria que a él lo avergonzaba lo avergonzaba mucho y fue muy curioso porque digamos mis compañeros en el colegio militar Leoncio Prado tenían enamoradas tenían enamoradas que les escribían y ellos generalmente no sabían escribir cartas y mucho menos cartas de amor entonces a mí que era un escritor me contrataban para que respondiera esas cartas y entonces era muy entretenido muy divertido leer las cartas que les escribían estas chicas chicas novias que tenían y responderlas y entonces este hace un par de años me encontré en las calles con Víctor Flores Fiol que era mi compañero en el colegio y me dijo yo fui tu primera gente literario porque digamos tú no te acuerdas pero en el colegio tú no te atrevías a cobrar por las cartas que tú escribías a los alumnos y yo cobraba y te cobraba a ti además te cobraba a ti bueno o sea que digamos mi experiencia de Leóncio Prado fue una experiencia más bien fructífera desde el punto de vista literario porque yo leí muchísimas cosas entre otras cosas leí una obra maestra que es Los Miserables de Víctor Hugo un libro absolutamente maravilloso que les recomiendo después de Madame Bovary les recomiendo que lean por favor Los Miserables es un libro absolutamente maravilloso que escribió Víctor Hugo que escribió mucha basura Víctor Hugo pero digamos escribió una obra maestra absoluta que es Los Miserables así que por favor lean también aparte de Madame Bovary Los Miserables Don Mario yo lo quiero llevar a otro tema hoy se dice como casi un lugar común que la gente no lee que las personas no leen entonces yo no creo que estadísticamente eso sea cierto yo creo que leen más que lo que se ha leído nunca pero lo que yo le quisiera decir es como en esa afirmación no se matiza no se hace la distinción entre una lectura literaria y una lectura de otro tipo ¿qué tendría la lectura literaria de diferente de otras lecturas? bueno digamos hay una literatura pues muy fácil de puro entretenimiento que es la que llega al gran público pero digamos todas las estadísticas que nos dan los editores no dicen que se lea menos en este tiempo al contrario que se lee muchísimo más porque la gente tiene más tiempo porque la gente puede dedicar más tiempo a la lectura en todo caso yo creo que la lectura es algo absolutamente fundamental si queremos digamos ser formados ser educados las imágenes de la televisión yo estoy un entusiasta del cine por supuesto pero las las imágenes son pasajeras y en cambio los los conceptos las ideas que vienen a través de la de la de la literatura permanecen y sobre todo si el libro es muy muy importante leer a Dostoyevsky leer a Gogol leer a a a Proust leer a los a los grandes escritores pues eso eso deja una huella importante en la en la memoria y creo que al mismo tiempo nos educa nos enriquece creo que la la lectura es absolutamente fundamental si queremos si queremos ser cultos si queremos si queremos tener una una visión más o menos general del mundo en el que en el que en el que vivimos de tal manera que cuando oigan ustedes que hoy día se lee menos nieguenlo no es verdad no es cierto que se lea que se lea menos hoy día se lee mucho más que antes ahora que no leen todos pues si no leen todos hay mucha gente que no compra libros hay mucha gente que digamos no le interesa leer esa gente se inculta esa gente fundamentalmente se inculta porque digamos lo que enriquece a una a una persona es fundamentalmente aquello que lee no 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 las películas que ve pero de ninguna manera yo yo creo que es la la lectura lo que enriquece a una a una persona y lo que le permite dudar ¿no? que es muy importante dudar respecto a distintas opciones y yo creo que fundamentalmente la la lectura es lo que nos permite dudar ¿no? y usted ha hecho incluso un vínculo entre la lectura y la capacidad de ser fraternos ¿no? sí, sí ¿cómo cómo podría ayudarnos a ser fraternos en un mundo tan polarizado la lectura? bueno la la lectura nos pone al tanto de lo que está ocurriendo en el en el mundo y desde unas ciertas ciertas perspectivas ¿no es cierto? el mundo está peor el mundo está mejor digamos el mundo de nuestros días es un mundo que nos permite resolver los problemas con más facilidad que antes hoy en día desde el punto de vista médico desde el punto de vista ecológico desde el punto de vista literario hay muchísimas más digamos facilidades para saber para saber en qué mundo estamos y que cuánto ha avanzado el mundo respecto al pasado que hay problemas sí sigue habiendo problemas mayúsculos pero digamos lo lo importante es que esos problemas tienen una solución que nosotros ignorábamos y que gracias a la lectura podemos conocer entonces yo creo que hay que leer digamos es muy importante leer y no solamente leer digamos para tener estos conocimientos sino por placer no hay nada más maravilloso que leer una novela que a uno le captura el ánimo que lo aísla que le permite soñar yo creo que eso es lo más extraordinario que nos puede pasar y que la 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 lectura va a continuar cumpliendo esta esta función en las futuras generaciones aunque los escritores desaparezcan yo creo que no van a desaparecer pero digamos si los escritores desaparecen la lectura continuará ¿no? Han dicho a propósito de esto porque creo que está muy relacionado con esto que toda buena obra literaria es un cuestionamiento radical del mundo y que tiene algo de subversivo la literatura yo creo que la literatura es subversiva la literatura porque existe porque nosotros necesitamos inventar historias porque el mundo no nos parece suficiente digamos el mundo no nos satisface hay algo en el mundo que está mal hay algo que está mal y entonces nosotros inventamos en función de aquello que está mal a veces a veces insistimos en aquello que está mal a veces no a veces digamos pintamos una realidad digamos llena de color entretenida divertida pero yo creo que en toda genuina literatura hay siempre una crítica que hay siempre una crítica de la realidad de la sociedad hay una manera de protestar digamos es una manera de protestar la literatura la poesía el teatro y entonces digamos el ejercicio de la de la crítica literaria debería ser fundamentalmente mostrar aquello que en una novela o en un poema o en una obra de obra de teatro rectifica el mundo reorganiza el mundo de alguna manera lo recompone para que se ajuste más a nuestras costumbres digamos estas costumbres no tienen que ser buenas pueden ser malísimas si uno lee digamos al marqués de Sade encuentra que él no está contento con el mundo porque el mundo es demasiado formal y él lo que pide es un poco más de informalidad más de brutalidad más de salvajismo bueno digamos hay muchas razones por las cuales se puede impugnar a la realidad y en algunos casos y a través de la literatura se impugna la realidad en las cosas buenas que tiene sí digamos si queremos la literatura pues tenemos que aceptar que no solamente las críticas son justas sino que también son muy injustas que pueden ser enormemente injustas no esos son los malditos los los escritores malditos pues son los escritores que generalmente atacan al mundo porque el mundo es demasiado bien hecho ellos quisieran que estuvieran muy mal muy mal hecho no y entonces pues si uno acepta la literatura tiene que aceptar digamos este tipo de críticas críticas por las imperfecciones del mundo y también por las perfecciones las perfecciones sí esto último ¿cómo ves tú la literatura en este contexto de lo políticamente correcto la cultura la cancelación que está ocurriendo muchas universidades ¿va a sobrevivir la literatura desafiante a eso? yo creo que sí yo creo que la literatura va a sobrevivir yo creo que la la literatura probablemente se agotará cuando se agote el 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 mundo si es que si es que se agota pero que eh habrá siempre literatura y habrá siempre una literatura que será reflejo de la de la realidad de nuestro tiempo aunque hay escritores fantásticos aunque hay escritores que viven en la pura imaginación lo lo que prevalecerá siempre será el realismo y el y el y la literatura realista pues nos irá mostrando cada vez más la complejidad del mundo del mundo real creo que por eso es importante la 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 lectura digamos el mundo tal como se presenta a nuestros ojos pues no lo conocemos hoy día digamos eh es es mucho más complejo es mucho más diverso de lo que de lo que creemos y la la literatura es uno de los medios de conocer el mundo desde 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 adentro volviendo un poquitito a madame bovary que era una ávida lectora de literatura de mala literatura así de mala literatura y se intoxicó con novelas románticas no como el quijote con novelas de caballería le quería preguntar sobre eh la perfecta salud que gozan las ficciones en nuestros tiempos no es que no tengamos ficciones hay muchas ficciones las series de televisión proponen ficciones estamos rodeados de ficciones el problema pareciera ser cuáles son las fantasías que proponen esas ficciones no sé si tiene algún bueno digamos creo que hay una literatura pues riquísima de una enorme diversidad eh en la que guiado por los gustos propios uno debe elegir no y entonces este pero lo que es importante es leer a los grandes clásicos creo que leer el quijote por ejemplo o leer a dostoyevsky o leer a la guerra y la paz son novelas absolutamente fundamentales que han marcado una una época y también hay una literatura latinoamericana muy rica muy diversa que también debe ser o si nosotros queremos conocer américa latina y américa latina profunda es muy importante que leamos literatura latinoamericana ¿quiénes por ejemplo? hombre ¿quiénes? García Márquez Rulfo Carlos Fuentes iba a decir Mario Vargas Llosa pero no no lo digo no Borges Borges es es muy importante digamos hay una irrealidad argentina que Borges expresa maravillosamente en esos cuentos extraordinarios que él llegó a escribir y además la poesía la poesía es algo que está en América Latina viva es un placer leer literatura bueno se acaba de publicar un libro de Carlos Granés recuerden ese nombre por favor Carlos Granés es un colombiano es un colombiano que ha escrito un enorme libro enorme libro sobre literatura latinoamericana y además entendiendo la literatura latinoamericana de una América Latina que no tiene fronteras porque es absurdo que existe una literatura ecuatoriana y una literatura peruana y una literatura colombiana no tiene sentido realmente y entonces eso hace Carlos Granés Carlos Granés hace una va desde la muerte de Martí a la muerte de García de ¿cómo se llama? de Fidel Castro son 100 años que está maravillosamente descrita América Latina a través de su de su literatura y es una América Latina sin fronteras una América Latina que está absolutamente integrada no nos hemos podido integrar en la en la realidad pero Carlos Granés ha conseguido integrarnos en la visión que tiene de la literatura latinoamericana en la poesía en el teatro en la novela en el cuento es un libro absolutamente extraordinario y se los se los recomiendo de una manera muy especial porque digamos les puede dar indicios de los autores importantes y sin embargo desconocidos que forman parte de esta América Latina que él reconstruye a través de la poesía de la novela del cuento del ensayo ¿no? No, que ya que mencionó a Mario Vargas Llosa como un referente ¿qué recomendación de su obra daría para alguien que a lo mejor no ha leído tanto a Vargas Llosa y quisiera saber cómo empezar? Bueno, digamos yo estoy digamos es algo muy subjetivo digamos las novelas que a mí me cuestan más o que me costaron más son las novelas que yo recomendaría por ejemplo digamos la guerra del fin del mundo la guerra del fin del mundo me costó un trabajo enorme yo trabajé todas las canas que tengo creo que me la sacó esa novela digamos y entonces pues si yo recomendara una novela recomendaría la guerra del fin del mundo otra novela que me costó muchísimo trabajo escribir ¿cómo se llama esta novela? Conversación en la Catedral muchas gracias Conversación en la Catedral Conversación en la Catedral es una novela que si no me sacó todas las canas que tengo porque ya me las había sacado el resto de las canas me las sacó esa novela es una novela en la que yo quería expresar el Perú con todos los problemas con todas las digamos este con todos los silencios sacar digamos los silencios a la a la a la a la a la música viva a expresarlos con todas sus contradicciones sus contradicciones políticas sus contradicciones sociales las grandes distancias que separan a los peruanos ricos a los peruanos pobres bueno entonces sí yo quería hacer una novela sobre toda y es una novela yo creo que es una novela muy ambiciosa en la que trabajé pues cerca de tres años de tal manera que mi punto de vista es un punto de vista muy especial y que está determinado fundamentalmente por el esfuerzo que me significaron escribir estas novelas ¿no? Mario para ir terminando en tu discurso novel tú haces al final un llamado a las nuevas generaciones a empaparse de la literatura y dices unas cosas muy bonitas dices y lo voy a leer textual porque si no se me va a olvidar es una necesidad imprescindible refiriéndote a la literatura para que la civilización siga existiendo renovándose y conservando en nosotros lo mejor del humano bueno digamos ¿qué es lo que nos hace progresar? lo que nos hace progresar es fundamentalmente parecernos a los libros que de alguna manera nosotros tenemos como modelos digamos lo importante es que el amor sea lo que es en las novelas románticas sí sin ninguna duda y mientras más nos parezcamos a esas novelas a esas parejas pues mejor vamos a sentirnos yo creo que la la función de la literatura es fijar paradigmas paradigmas a los que debemos tratar de acercarnos hay una literatura que nos describe una realidad que nos humilla que nos ofende que bueno pues cambiemos esa realidad si queremos una una realidad distinta pues está en nuestras manos hoy en día por primera vez en la historia se puede digamos actuar sobre la la realidad de una manera creativa como antes se podía en las novelas pero no se podía en la en la en la realidad salvo pues ciertos países que estaban muy asentados por la tradición que tenían ejércitos muy poderosos y que entonces eso les permitían digamos cambiar la la realidad pero hoy en día el país más pequeñito más chiquitito puede cambiar la realidad puede cambiar la realidad y adoptarla digamos en función de sus conocimientos de su de su imaginación entonces digamos ese poder no lo desperdiciemos en primer lugar leamos para enterarnos de cuál es la realidad en la que vivimos qué está mal en esta en esta en esta realidad y actuemos sobre ella ¿no? sobre todo América Latina pues es un continente que tiene digamos cientos de miles de cosas de cosas que andan mal bueno pues vamos a transformarlas vamos a corregirlas vamos a rehacerlas y vamos a rehacerlas en función de la buena literatura ¿qué es la buena la buena literatura? es la buena literatura es la que muestra aquellos problemas que tienen solución y yo hoy en día diría que todos los problemas tienen tienen solución salvo el de la muerte ¿no? el de la muerte pues no tiene solución pero digamos todos tenemos que morirnos y mientras tanto hay cosas que andan mal pues hagamos un esfuerzo para que esas cosas sean mejores y no hay nada que nos ilustre mejor sobre aquello que anda mal que la buena literatura la buena literatura nos muestra de una manera absolutamente admirable todo aquello que anda mal en el mundo en nuestro en nuestro alrededor y entonces operemos sobre las cosas que andan mal corrijamos las cosas que andan mal y que ese sea nuestro aporte digamos en la en la en la en la vida real a a cambiar y a mejorar la vida ¿no? Muchas gracias Mario por tu pues nada muchísimo gusto muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno yo listo muy bien yo 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 quiero decir que Mario recomendó a Madame Bovarie y a Flauverde en general recomendó a Víctor Hugo los miserables yo quiero recomendar a Mario Vargas Llosa porque su literatura es de un nivel de calidad permanente en el tiempo yo personalmente recomiendo conversaciones en la catedral pero también recomiendo su último libro tiempos recios que creo que no ha tenido por la pandemia la difusión que debería y es una excelente obra así que muchas gracias nuevamente Mario agradecemos a nuestro rector Antonia Biú y por supuesto a nuestro miembro académico honorario Mario Vargas Llosa por esta interesante conversación y a todos quienes hoy nos acompañan muy buenas tardes gracias 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 gracias